Nos encontramos en San Antonio, postado justamente donde se está llevando a cabo hoy día domingo los comicios del Partido Radical en que han sido llamados todos sus militantes y también independientes que voten en San Antonio para elegir a los cuatro, nominados de los cuatro que van a representar al Partido Radical en los comicios del año 2016. Yo creo que estamos bastante conformes hasta el minuto, pero creo que puede llegar mucho más integrante a votar porque hay candidatos que tienen un buen currículum, tienen un buen perfil del partido y creo que nos representan los valores que nosotros necesitamos como integrantes de nuestra colectividad. Lo mejor es poder participar y poder elegir y poder votar por quien uno piensa que es el mejor y así para las próximas elecciones las personas sean las idóneas. Llama mucho la atención porque mucha gente, hay un interés por marcar preferencias ya por los futuros candidatos a concejales por San Antonio. ¿Usted encuentra que la convocatoria está por sobre lo que ustedes estimaban o está en lo que calculaban ustedes en cuanto a participación? Bueno, personalmente creo que no era lo que teníamos, digamos, pero se ve el interés que está en la gente por venir a votar en estos momentos. ¿Se ve mucha participación? Hay mucha participación, exactamente. Así que estamos muy felices con eso.